Como el terror de la cuadra, se conoce al animal Y a sus patas valen oro, saben bien lo que es ganar Le llaman el moro doce, que chulada de animal Marzo dos mil diecinueve, no hay que compro el ejemplar Un regalo pa' su padre, que sorpresa le iba a dar Le salió cabrón el doce, se los iba a demostrar Pegó su primera tabla, tenía tres años de edad Con el cuido de su dueño, seguro que iba a ganar Su dueño y pastor Roberto, se trajo primer lugar Fue a muchos sorprendidos cuando su velocidad Levantó hasta 101 con mucha facilidad Se llevó la temporada En el ser revés